Hola, soy Osnur. Hoy vamos a hacer bizcoches de frutas tropicales. 3 huevos, 1 vaso y media a sudar, 1 vaso de aceite, 1 vaso de café, leche, en más o menos medida de vaso de café, 2 sobre de levadura en polvo, 1 sobre de vanilla, más o menos 2 cucharillas, frutas tropicales seca. Rompimos 3 huevos dentro de un molde y batimos hasta que salgan burbujos. Cuando salgan burbujas ya añadimos azúcar. Y otra vez batimos juntos. Cuando bien mezclado añadimos leche. Y aceite. Añadimos vanilla. Ponemos un poquito de harina. Encima levadura en polvo. Añadimos más harina hasta que vamos a tener su punto. Cuando un poquito espeso, como veis, añadimos frutas secas. Y mezclamos. La mezcla está listo. Vamos a encender el horno a 180 grados. Dentro del molde yo he puesto un papel vegetal para que no se peguen frutas. Bueno, ahora baño con un poquito de aceite. Bueno, para ponerla bien, aquí necesitáis doblar esquinas. Después de bañarla bien con aceite, vamos a añadir la mezcla. Y metemos dentro del horno 20-25 minutos a 180 grados. Bueno, podéis probar también si está hecho horno con un palillo de diente. Metiéndolo dentro si sale limpio. Ya está preparado. Ya está lista. Si os gustan mis recetas, suscribirse. Y compartís en redes sociales. Y no olvidéis darle a me gusta. Vamos a comer.